de acompañante para para disfrutar de eso que pues nada vamos a ver ahora si tenemos aquí justo ya la partidita vamos a ver un luigi vamos a ver contra joe link joe link que bueno se parece un poquito del mapa bastante bueno si los únicos que quedan aquí fuertes después de que bueno aquí en españa después de que móvel abandonar al personaje y abandonar también un poquito el competitivo dejará un poquito de lado que no tenemos prácticamente representantes de joe link pero sí que es verdad que en europa que yo sepa está super semi pero no sé si hay alguna sí a nivel de a nivel top europeo a nivel top de su país ahora mismo que yo recuerde no porque el link sí que hay alguno como como beans por ejemplo pero yo links está la cosa un poquito más fácil y mira que sé cuando el bufo que se recibe el mismo bufo que recibieron el mismo día joe link samus y que él que parecía hecho como para españa plan diciendo bueno habéis bufado a lo que lleva mvl sisky y a 3 fn es que es que es que es que es que es uno de esos personajes que hay en el momento estamos viendo un luigi que está está haciendo lo muy bien de momento estamos dándole ahí todo lo que puede siempre la que yo link a no sé que hagas la estar buena el combito cuesta un poquito más matar en cambio pues luigi ya lo conocemos ya sabemos lo la raya que nos da matar a cero o para bastante pronto que no va a sacar bastante ayer atrás es que es que es que es que es uno de esos personajes que hoy pensaba que va a buscar ahí el el ap el vídeo es uno de esos personajes que dices no entiendo que ha pasado pero estoy a 90 no entiendo que ha pasado pero he perdido la stock es una conversión que parece súper un poco buscaba y el el yo un link así llevándose lo lo que tienes que tienes en aire que es una locura backthrope ha matado con el backthrope a 90 que alguien me explique que alguien me explique que alguien me explique lo que acaba de pasar no sé si ha sido mal a día por parte de yo ni pero ha perdido una stock a 90 con un macro sí que es verdad que el que luigi tenía máximo rage ahí prácticamente pero pero de momento lo está pasando muy mal vamos a ver si presiona guau que le gana el tower bueno pues la cabeza de luigi nos ha demostrado que está cada día más dura de momento lo dicho está ser está haciendo un juego increíble con este con este luigi a ver cómo cómo se libra de esto ahí eso va a casi casi matarlo otra vez que no lo ha quitado ni una stock atrás ni una stock es muy complicado cuando hace el frame está presionando de muy fuerte luigi es un personaje al que le viene bien media distancia porque es un personaje que hace muchas cosas y eso no va a ser suficiente vamos a ver si el poble de yo ni se puede llevar al menos una vez no sé qué ha pasado se acabó la partida no he hecho no he hecho nada raro no he hecho nada mal pero es que me ha lamentado bueno pues nada primera para él bastante bastante rapidita la primera la primera partida no le ha costado mucho el down y el downbeat es que mata mata horrores también es una burrada es ese personaje es una burrada además el downbeat te sirve para salirte de combo te sirve para matar te sirve para recuperarte un poquito es es un personaje muy es un personaje que está muy roto dentro de lo dentro de lo que dentro de lo que es el propio personaje vamos a ver porque de momento yonlin no le ha funcionado creo que que neerix tiene que aguantar un poquito más esa media distancia aprovecharse un poquito más de las herramientas de su personaje y no lo hemos estado viendo en esa en esa primera partida hemos visto a un yonlin muy 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 cercano tampoco le ha dejado mucho mucho margen el bueno de dasher pero pero sí que es verdad que tiene que aprovechar un poquito esas herramientas de de media distancia que tiene el personaje bueno pues de momento lo que sí está aprovechando muy bien es la invencible que tiene ese ataque cuidadito se ve mucho hoy le ha fallado el combo pero igualmente igual lo continúa no pasa absolutamente nada ya le ha sacado bastante daño sigue pillándole bastante bien aquí ahora mismo haciendo que uno uff volviendo muy justito ayer sí la verdad es que yo hemos tenido todo por la por la stock de de neerix que no ha sido no ha sido capaz de de llevarse de llevarse mucho porcentaje por ahora de luisi le está presión le está presionando muchísimo pero muchísimo el juego de luis y de momento la cosa va pinta bastante bastante bien para él sara se acaba yendo un poquito de esto pero oye igualmente yo un link no se viene atrás se está contándole todo lo bien que puede hagamos de perder la imagen en el barroba realización por favor ahí está ahí está vale acá hemos volvido hemos volvido hemos volvido y yo link no tiene una stock o sea que bueno nada nada bajo el sol ya sabíamos ya sabíamos que iba a ser el escenario el escenario más real sí que es verdad que ahora luisi tiene un porcentaje muy alto yo link tiene muchísimas herramientas para llevarse stocks como es en air con el fire conversiones de down tilt a api y muchas muchas cositas pero es que de momento está se está poniendo una barrera entre proyectiles y cosas que lo está haciendo muy complicado para que se pueda llevar las cosas sí de momento le está costando mucho tiempo máximo reyes no para tirar todos lo está usando pero estamos yendo hoy peligro lo tiene muy bien encaminado esto no le quita la primera stock a ver ahí va a salir volando hacia adelante no lo va a pillar este joe link atrás esto pinta un mal para para jugador del niño si narix tiene que tiene que hacer que cambien muchísimo las tornas de esta partida hemos visto a una a un luigi muy dominante desde esa desde esa primera stock y parece que no está siendo capaz de adaptarse a lo que está haciendo el ruigi main que se está saliendo de absolutamente todo le está poniendo todas las hipboxes en la cara se está está jugando más paciente el ruigi main cuando está cuando está a media distancia que yo link y eso es algo bastante atípico porque yo ni que es un personaje que tiene demasiadas prácticamente demasiadas herramientas para para atacar a media distancia y sin embargo es el que está jugando con ellas todo lo bien que puede no es que si se llevaba la stock no estaba tan 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 imposible pero es que realmente no es tan 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 y realmente hemos visto a un ruigi muy muy dominado muy superior que es un ruigi muy bueno que es tan 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 ¡Gracias!